En primer lugar, quiero hacer presente mi reparo de constitucionalidad respecto de este proyecto, entre otras cosas, debido a los principios ya enumerados de violación del principio de no retroactividad de la ley penal, del doble castigo a la misma persona por el mismo acto, etcétera, etcétera. Quiero hacer también presente que no deja, no, no me sorprende, que una vez más el mismo sector trate de violar los derechos humanos de los chilenos. A través de la violación de los siguientes pactos que han sido reconocidos por Chile, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 17, la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el artículo 11, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 14, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5, en particular la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su artículo 7, y podría continuar durante media hora la cantidad de principios de respeto a los derechos humanos que viola este proyecto de ley. Pero qué importa, ¿no es cierto?, qué importa cuando uno de todas maneras da o tiene una tendencia a distorsionar la historia, a distorsionar lo que es la verdad y lo que es la mentira. En Chile había 10.000 guerrilleros, según Eduardo Frei Montalva, 10.000 personas que estaban armadas y estaban dispuestas a imponer la dictadura al proletariado, que asaltaban a la gente en sus casas, golpeaban a opositores políticos, asesinaban y pretendían ellos mismos establecer una dictadura. Recibieron una dictadura, bueno, pero no era la dictadura del color que querían, por eso siguen reclamando. Acá hay un problema, damas y caballeros, con la consecuencia que se puede exigir de toda persona y de todo sector político cuando se busca la paz. Nosotros en Chile estamos viendo ahora cómo se violan los derechos humanos en el sur de Chile, masivamente por parte de grupos que han sido armados y formados, ideológicamente respaldados por parte de nuestro Congreso. Y eso lo sabemos, están los correos electrónicos. Y vamos a tener en algún momento que aplicarles también la fuerza del Estado. ¿Qué vamos a hacer entonces con nuestros policías, con nuestros uniformados? Después de eso, ¿les vamos a aplicar las mismas sanciones, la misma prevaricación judicial que se ha aplicado a aquellos que estuvieron como tenientes, como cabos, como subalternos, que actuar el 73? No, gracias. Yo rechazo este proyecto de ley.